Hola, soy Sartinator y hoy les voy a hacer un unboxing del plotter de corte Silhouette Cameo, una máquina capaz de cortar vinilos a un tamaño superior a Bing A3, que vendría siendo un papel, así que bueno, vamos a darle algunos datos. Esta es la Silhouette 2, y hay una versión anterior que la diferencia es el display. Esta viene con un display y un USB. Aparte, la parte posterior de la Silhouette viene con un pequeño soporte para cortar el vinilo. El Silhouette 1, en la versión anterior, venía con botones a la adresa y un pequeño display, y gestionaba prácticamente lo mismo que este. Este display lo bueno que tiene es que, combinación con el USB, puedes directamente no utilizar el ordenador y hacer, en el formato del Silhouette, cortes directamente en el vinilo. O sea, el ancho del carro corta algo más de 30 centímetros y un largo total de 3 metros. Es capaz de cortar cartulina, vinilo o prácticamente cualquier tipo de material que no sea más de 0,8 milímetros. Y eso, por una parte, algunas de sus características técnicas, ahora vamos a realizar un visual de la caja, pues por la parte frontal tenemos una fotografía de la máquina de corte electrónico, herramienta de corte electrónico, como dice el fabricante en nuestro idioma, la marca Silhouette, que aunque parezca francesa, en principio es estadounidense, americana. Y bueno, aquí te dice la cosa que contiene. Contiene un Silhouette Cameo, cable USB, cable de alimentación, dispositivo de corte cruzado, tarjeta de suscripción de prueba al almacén de diseño de Silhouette, manual de instrucciones, CD del programa Silhouette Studio y una alfombrilla de corte y cuchilla. Además de esto, en nuestro caso, la tienda en la que lo hemos comprado nos ha regalado dos vinilos para realizar cortes y estampaciones en camiseta. Cortes en el vinilo con la máquina, por supuesto. Después, por este lateral, pues tenemos más características sobre la máquina, como que la pantalla, como bien ha dicho, es táctil, no incluye botones físicos, es una pantalla táctil con los botones integrados, obviamente, digitales. Después, por aquí tenemos el dispositivo portador transversal. Una vez finaliza, podremos decir, la impresión o el trabajo de corte de la máquina, tendremos que cortar el sobrante de vinilo y lo hacemos con una herramienta que ahora veremos. Después, aquí una simplificación de todo lo que trae la máquina en principio. Repetimos que a nosotros nos han añadido más cosas y además 100 diseños gratis y, como dije, una prueba de suscripción gratuita durante un mes, si no recuerdo mal. Y aquí, más abajo, las características mínimas de tu PC. Que bueno, como os podréis imaginar, no son excesivamente altas. Te exige Windows 7 o Mac, un procesador de 2 GHz, 2 GB de RAM, 100 MB de almacenamiento en el disco duro, que, obviamente, un puerto USB para poder conectarla. Después, por la parte de atrás, pues, tenemos, básicamente, historias y cosas que puede hacer la máquina. Por ejemplo, optar, diseñar, almacen y diseño de Silhouette. En diseñar, bueno, con el software incluido, eso es otra cosa importante. Tú puedes hacer tu propio diseño y sube a ver tu propia fuente. Es decir, no tienes que depender de software de terceros, como pueden ser los de Adobe. Si no sabéis usarlo, pues, ya te trae un software relativamente profesional, al menos, para un uso doméstico. Bueno, la característica de imprimir y recortar de Cameo, que ya he comentado. Y almacén de diseño Silhouette. Encuentra decenas de miles de diseños recién hechos en el almacén de diseño Silhouette. Coge solo lo que quiera y usa los cuando quieras. Eso es gracias, en parte, a la suscripción. Por aquí tenemos, pues, imágenes, ejemplos que se pueden hacer con la máquina. Desde una estampación en una camiseta, un vinilo bastante curioso sobre el ciclo del agua. Después, para motivos festivos, incluso estampar en un delantal. Cualquier cosa que requiera un vinilo y un corte en el propio vinilo. Por aquí, si no lo había enseñado ya, corta una gran variedad de materiales, desde vinilo hasta tela. De hasta 30 centímetros de ancho y 3 metros de largo, como bien se ha dicho antes. Y le permite usar fuentes que ya están instaladas en su computadora. Es decir, no tiene un formato propietario de corte. Así que ya, sin más dilación, voy a realizar la apertura de la caja. La abolladura esta de aquí no ha sido culpa nuestra. Parece ser que el transportista, al llevarlo en una motocicleta, no tuvo el cuidado que debería. Pero, en principio, la máquina está intacta. Aquí no estaba precintada lo que diríamos de serie, ya que como nos han incluido cosas. Por ejemplo, un papel de propaganda, un tríptico. No sé yo si la llevarán más otras máquinas. Un manual, manual no. Otra vez más publicidad sobre posibles usos de vinilos. Y, lo que comenté antes, vinilo para estampación en camisetas. Lo cortas con la máquina y se pueden pegar en camiseta mediante calor. Con otra máquina, utilizando una técnica con la plancha común. Aquí otra más. El color de los vinilos lo pudimos decidir sin ningún problema. Después, aquí tenemos el cable de alimentación. Si lo consigo sacar, aquí tenemos el cable. Lo que sería la alimentación y el cable para la conexión a la corriente eléctrica de cualquier casa. La Comisión Europea. Obviamente, lo que sería la alimentación si viene de serie. En cambio, este es otra cosa que nos han añadido. Un gancho. El gancho se utiliza normalmente en los vinilos de corte. Tanto sea para exteriores pegados en cristal o en pared, como para los térmicos. Cuando se hace en el corte, el corte queda cogido en la propia trama, en el propio plástico. Y el sobrante, lo que no vamos a utilizar bien para hacer estampado, se quita. Para eso se utiliza ese tipo de gancho, para ir cogiendo pequeños trocitos y lo arrancando. Un garfio, un simple garfio para quitar el vinilo sobrante. Esa espatulita, que son los trozos de vinilo que se quedan pegados en la parte posterior, la parte que sujeta del pegamento. Hay veces que queda bastante adherido. Y se utiliza esa espatulita para quitarlo sin ensuciar demasiado el vinilo. Y sin tener que toqueterlo demasiado. También hay otra herramienta, que es una herramienta que se utiliza tanto para prensar la siguiente herramienta, que es una especie como de espátula de goma. Esa espátula de goma, tanto se puede utilizar para prensar el vinilo sobre una superficie sólida, como en trozos grandes de vinilo, colocándolo por la parte de abajo para sacarlo o arrancarlo. Este es el manual. Comenzar a usar su Silhouette Cameo. Por supuesto, está al revés por una parte y al derecho por otra, para distinguir idiomas. Descargar nuevas formas, conectarse a la tienda, buscar diseño... Por el otro lado, pues lo mismo. En perfecto inglés. Cómo comenzar... Conseguir... hacer cosas con su camión. Este es el CD que viene con la máquina. Es el Silhouette Studio. Es un programa sencillo, que se utiliza tanto para el hogar como para una pequeña pyme o empresa. Es una empresa que es un software que es capaz de designar y seleccionar objeto en JPG, PNG, o bueno, de otra manera, en formatos de píxeles, o mejor dicho, en formato tipo JPG, y convertirlo en formato vectorizado. El sistema Cutrisa es un sistema por gradientes que va seleccionando... El Silhouette Studio, como otros programas, no entiende de colores. Lo que entiende es de gradiente, o sea, de intensidad de color. Según la intensidad de color, hay unas opciones para ir seleccionando más objetivos según la intensidad de color. Está bastante completo, y para ser un software gratuito, pues la verdad es que está muy bien. Bueno, aquí tenemos el cable USB, USB 2.0, estándar. Compatible prácticamente con todos los computadores de hoy día. Aquí tenemos lo que comenté antes, para cortar el sobrante del vinilo, el corte transversal, el cortador transversal. Y este es la cuchilla de corte. Mira, aquí oculta, para evitar que Intrépidos Aventureros se ponga a pincharse con una cortadora muy afilada, que posee, obviamente, una máquina de corte. Aquí se demuestra su intrínseco carácter doméstico o para pequeñas empresas, donde ese tipo de riesgos prefieren que no sean asumidos. Después, por aquí tenemos el mes que comenté de gratuito para acceder a todos los servicios de Silhouette. Aquí dice, para canjear este código, y en fin, un conjunto de pasos que seguir. Todos los que compréis esta máquina, vendrán con... en principio deberían de venir con un mes gratuito. Y, ahora, lo más importante de todo, además de daros las gracias, daros las gracias, es la máquina. Con unas dimensiones similares a las de un plotter o una impresora de grandes dimensiones, en este caso, A3, como comenté al principio. Esto de aquí, antes de la herramienta de corte, es una alfombrilla de arrastre, en la que se pueden situar diversos materiales no adherentes, para que vayan recorriendo correctamente la máquina. Tiene bastante funcionalidad. Bueno, y aquí nos dan un aviso, las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Obviamente, la bolsa esta es grande, no dejéis las bolsas cerca de niños pequeños. Y, como iba diciendo, lo más importante que es la máquina. Voy a necesitar algo de ayuda. Y voy a explicar, como he explicado antes, pero ya sobre la máquina, la diferencia que había con la anterior. Bueno, principalmente, si abrimos y vemos el carro, el soporte, o sea, lo que es el carro de corte, el otro ya de color negro y este de color blanco. Estos, estas arandelas o soporte, estos, antes eran de plástico, estos son de hierro, con la forma que tienen y el rayado que tienen, lo que dejan menos marcas que los anteriores. Por lo demás, el resto es lo mismo. Tiene para subir y bajar el carro, que sería esta balanquita de aquí. Tiene el soporte de la cuchilla, que sería este de aquí, que es donde se cambiaría la numeración según la dureza del material de esas señales que tenemos aquí. Se utilizan como referencia para colocar el vinilo o cualquier material. Este es el carro que se mueve, que adapta el tamaño y sobre este es el que se desliza. Ante las marcas no eran tan visibles. Después la siguiente diferencia es el display, que es un display digital. El anterior era con botones. Y un USB que se vería lateralmente. El conjunto de conexiones. Este botón antes estaba aquí. El USB. Este es para un pendrive. Antes había una SD. y el de conexión. Realmente la diferencia es este. Este y el display, el cual hace que no haga falta de encender el ordenador para, como antes he comentado, hacer un pote en un diseño. Por la parte de atrás, bueno, por este lateral también hay una diferencia. y es que tenemos esta cajita, que principalmente es para guardar las cuchillas de corte. Principalmente. Eso, o también se puede guardar lo que sería la guillotina o cuchilla. También se podría guardar. Esta es otra de las diferencias que tiene respecto al otro. Lo primero es, en la parte posterior, una vez que sacamos el... Vamos a quitar mejor el plástico. Es muy fino. En la parte posterior del carro, tenemos esta guía, donde sacaríamos el vinilo y una vez que lo hubiésemos, bueno, hubiésemos cogido el largo que le interesa, pasaríamos esta guillotina por aquí y cortaríamos el sobrante del vinilo. Muy práctico, porque antes el vinilo se cortaba directamente con una tijera, una tijera o un cuchilla. Ahora, más o menos, podemos cortarlo a la dimensión deseada, porque muchas veces los vinilos vienen en un metro, dos metros, y son un poco prácticos a la hora de hacer los cortes. Por otra parte, la otra diferencia que tiene, el anterior, era un poco más... colores un poquito más oscuros, con estas dos partes de aquí en color gris, este la han puesto un poco más... más moderno, las palabras más modernas, parece un poquito más... más pequeño que las dimensiones son las mismas. El resto de las funciones exactamente igual, el carro tiene el mismo tamaño, corta el mismo espesor y el mismo largo. y prácticamente las diferencias a excepción de eso son las mismas. Y bueno, esto ha sido todo. El unboxing de la Silhouette Cameo, una máquina de corte a un precio bastante razonable y con unas características que las hacen bastante buenas y sobre todo una cantidad de piezas de recambio y de uso que hacen de ella pues una compra adecuada para todo aquel que quiera realizar cortes sobre vinilo o tela con la precisión milimétrica de una máquina de corte electrónica. Yo por último comentar que Silhouette Cameo es la versión grande de las dos que tiene la empresa Silhouette. como dije anteriormente, la versión para pymes, en Estados Unidos fue top venta, pero tanto para pequeñas empresas como incluso para particulares. El software que tiene es un software muy intuitivo, la empresa que lo... bueno, hay varias empresas que lo facilitan aquí en España, pero una de ellas es Ploteralia. Me despido. y bueno, esto ha sido todo, y un saludo. y ya lo que es lo que te déjame. Ya lo que es lo que más, le gusta con... y ya lo que sea...